Lamentablemente para quitarle su mercancía, desconocidos estrangulan a un comerciante en el municipio de Moca. Nuestro compañero Rafael Martínez nos tiene la historia. En otro hecho de violencia ocurrida en el sector San Luis, entrada a la manzana del municipio de Moca, fue encontrado el cuerpo sin vida del comerciante Juan Gil Ramos, atado de pies y manos con cintas adhesivas. La violencia está acabando con todo. Esto es lo que hace de liquidar a todos los ladrones para que el país se limpie. Liquidar a todos los ladrones que hace ahí, porque mata gente buena, gente trabajadora, es serio. Estos malditos delincuentes, el hombre es serio, trabajador, ese hombre, para robar, le llevan todo. Alguna gente conocida de ahí porque lo mataron, si no lo conocen, le roban y se llevan la cosilla. Pero no, le robaron y lo mataron, porque es conocido, seguro, hay una gente conocida. Hay yo que los atracadores vinieron, parece que lo conocían, que lo ajoicaron, porque si son de lejos, lo dejan vivo. Y le llevan pertenencia, ya había visto otra mocha aquí. Y yo lo que pido es que venga un gobierno mano dura y que el coronel de aquí le meta mano. Es decir, ¿sabe quién es? Que no lo dejan a nosotros, que me lo traigan a mí, porque tú vas a ver si... Las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional, acompañado del médico legista, procedieron a hacer el levantamiento del cuerpo. Y lo enviaron al Instituto de Patología Forenses, con sede en Santiago. La gente consternada con esta situación, tenemos una persona que fue ahorcada, que fue estrangulada. Al parecer, por lo que vemos, no hay forzaduras en las puertas. Parece ser que le abrió a alguien que conocía, ¿verdad? O alguien que tenía cierta confianza, porque no forzaron las puertas, no trajeron nada extraño a la escena, sino que utilizaron mecanismos que estaban ahí. Una correa, un asunto, ¿verdad? Para producir la muerte por estrangulación. Yo pasé por ahí, como a las 7 de la mañana, y él no había bien. Entonces me quedé para allá, por la silla que yo tengo. Entonces me fue a buscar para allá, cuando yo venía, estaba muerto. ¿Es cierto que van a no muerto? ¿Es un poco de madre? Sí, ahí me están. ¿Por qué no? Porque no iban a la calle a él. ¿Verificaron si robaron? No, ahí robaron, porque ellos les muerden todos los que había ahí. Ya está y rombos, entonces los llevaron. Tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional hacen los levantamientos del lugar para identificar los que provocaron la muerte. En Moca, Rafael Martínez, AN7.